Lo único que quiero es que me digas si alguien más sabe de esto. Disculpe, comisario. A Díaz no le va a dar nada. El detective Díaz tiene un problema. Díaz está estropeado. Encontró a la mujer con otro tipo. Seis meses hace que lo engañaba. El doctor Silverstein podría ser la solución. Silverman. Silverstein. Bueno, el ruso. Es psicólogo y la idea es que te acompañe en tus tareas. Un momento. Yo voy a acompañarlo en la patrulla. ¿No puede ser peligroso eso? Bueno, al principio no. Son tareas de rutina. ¡Ey! ¡Ey! ¡Quietos! Esta primavera, Shock Films y 20th Century Fox se enorgullecen en presentar una película escrita y dirigida por Damián Cifrón. ¿Qué es esto? Confía. Diego Peretti. Che, flaco, si te gusta, pedite otra. Estoy con Díaz yo. A mí qué carajo me importa con quién estás. Nada, que somos todos amigos. Buena onda. Luis Luque. Hizo mal esto los fantasmas típicos. Me dejó porque el otro la tiene más grande. ¿Chocaste a alguien? No, eso no es mal, pero no pasó nada. Los tiempos cambian. ¿A quién esperás? Al Príncipe Azul. Los héroes también. De la mano del creador de los simuladores llega... Tiempo de valientes. Bueno, yo ya percibo que acá hay química. Mi amor, estás en un pico de estrés. ¡Sí! Estreno 22 de septiembre, solo en cines.